¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Vale, güida! ¡Ahí está rebotado! ¡Es mejor! ¡Cuida, cuida, cuida! Oye, muñequita linda, fésame tu reloj Oye, muñequita linda, fésame tu reloj porque son las dos de la noche y es menos que son las dos de la noche y es menos ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!